Un día por la tarde con deseo de moverlo Me activo por WhatsApp y le tiro a mi grupo de cuero ¿Y dónde que estamos? ¿Pa' dónde que vamos? ¿Y dónde que estamos? ¿Pa' dónde que vamos? Bailando 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 Swanson Fong A Aitín, la Candy y su party me invitan, me vestí de ganchetero y lo frené con la maca Cuando le llegué todita se desacatan, me movieron el culaquín y me comieron con un pan A Frank le dije ¿Y la bebida dónde está? Me dijo que la tenía ludica en el carro de espetán. Le dije coño pero tú estás lo que yo hice un plan, ¿dónde estás? No lo veo que lo que es en Atragán Estábamos bailando con todas las chicas del can y los maridos se enteran y ella me invita no frenan, Swanson Fong, Swanson Fong, los maridos se enteran y tuvimos que Ssantoon Quang Bailando Swanson Fong Bailando, con el Swanson Fun, bailando, Swanson Fun, bailando, con el Swanson Fun. Quería ser uno cuando yo me llego, la baila se prendió y las mujeres bailando. Botella de mojero tapando, tú no sabes que eso era dando y dando. Rombo, fiesta, esto es Taka Manezka, tigres, mujeres frescas, en la gaveta. Pa' donde que van, y donde que están, pa' donde que van, en la gaveta. Bailando, Swanson Fun, bailando, con el Swanson Fun, bailando, con el Swanson Fun. Swanson Fun, bailando, Swanson Fun, bailando, con el Swanson Fun. La Candy, con Yomel el Meloso, Swanson Fun. Dime Yomel, Draco, Swanson Fun. Dime Yomel, yo amo mi baño. Matota Music, 02, 01 Music, mm, 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 mm. Dime Yomel, yo amo mi baño. 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 Gracias.